Después de días de altibajos que Gabriela Guillén ha vivido por la presión a la que está siendo sometida, la masajista y madre del séptimo hijo de Bertín Osborne ha asegurado que el bebé que habría nacido esta misma semana es lo mejor que tiene. Del mismo modo ha cargado contra el padre del bebé que a lo largo del embarazo aseguró que no se haría cargo de este hijo y del que solicitó una prueba de paternidad para que se le deje de preguntar sobre él. Días antes del nacimiento la madre de Gabriela Guillén ha viajado hasta España para estar al lado de la modelo en uno de los momentos más importantes de su vida. De este modo este sábado se encontraba más tranquila y se la veía paseando junto a su madre y aprovecharon algunos rayos de sol para poder dar un paseo por las calles colindantes a su edificio, eso sí, en cuanto se dio cuenta de la presencia de la prensa se giró e hizo un gesto con su mano para dejar claro que no iba a hacer ninguna declaración al respecto.